A mi que no me traigan flores Cuando yo me muera no quiero que llores Quiero que me ponga las canciones Con la que yo disfrutaba y jodía con cojones Y que te van a nombre mí Y que mi nombre mantengan mí Dry your eyes for me No tears for me, just smile now Dry your eyes for me Celebrate my life This is a celebration Make this a celebration Celebrate my life It's gonna be alright 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 It's gonna be alright 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 Yeah 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 Por cuando yo me muera no quiero que traigan flores Trae una chuta label Y una caja de blones Una libre marihuana y que pongan todas mis canciones Todo el mundo vacilando, arriba los blones Para allá ando el barrio a fiesta Hoy todo el mundo se amanece a que nadie se acuesta Y la familia contenta Yo siempre velaré por ustedes, tenganla en cuenta Venga a mi carro, los reloj, las cadenas Y eso es material y esa mierda uno no se lleva Difugen de la vida y hagan miles de cosas buenas Siempre estaré presente cuando mi música suena Dry your eyes for me No tears for me Just smile now Dry your eyes for me Celebrate my life Does this a celebration Living the show Make this a celebration It's a celebration It's a celebration It's gonna be alright 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 It's gonna be alright 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 Yeah Put your worries in the wind Smiles where the good times begin Hey Don't cry for a soothe ya Cause the warmest not blue by Keep the truth for the good days The ocean and the sun will be Live love and be strong Memories will live on Not here but not gone No life still goes on So smoke one for me Levantin las manos y sube en los billes So smoke one for me Levantin las manos y sube en los billes And don't worry about a thing Cause everything's gonna be alright Dry your eyes for me No tears for me Just smile now Dry your eyes for me Celebrate my life This is a celebration Celebration for Make this a celebration Celebration for Life Akan Kimmerle Barruco Marcio Taba By Taba 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 Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Beijo